¡Buenos días con todos! Hoy estamos lunes, me acabo de preparar mi desayuno, así que voy a tomar mi desayuno mientras veo algo en YouTube que últimamente me gusta ver como casos criminales Y luego voy a anotar las cosas que tengo que hacer hoy día, tengo una tarea que es ver una película y responder unas preguntas, avanzar con un apunte, lavar mi ropa, hacer mi almuerzo, entonces muchas cosas Este video va a ser mi rutina de mañana para ir a la universidad porque todavía tengo clases a la 1 y media pero de aquí en mi casa salgo como a las 2 y 10, algo así, para llegar temprano Hoy día tengo clases de actividades integradoras, el lunes pasado no hubo clases por feriado, así que no tengo idea qué salón me toca Así que voy a ir temprano para no llegar tarde porque seguramente voy a estar buscando el pabellón, el aula Entonces sí, en este salón no conozco absolutamente a nadie, así que no he quedado con nadie como para irnos juntos o juntas Pero bueno, no importa Entonces sí, eso es lo que voy a hacer y ya les voy contando ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya terminé de almorzar Me tengo que retocar un poquito el labial Yo siempre cuando me maquillo Primero me pongo el labial Porque me gusta ver cómo me queda Si no después no me gusta estar pensando Porque se me va el tiempo Bueno, ahora solo faltan 10 minutos Para las 12 Quiero irme temprano porque voy a estar buscando Mi aula y a veces me demoro Muchísimo encontrarlo Entonces, sí, espero que les haya gustado Mucho esta rutina Es diferente a las rutinas que he hecho Porque en este caso me voy a ir a la universidad No he tenido mucho tiempo de hacer Otras cosas, pero bueno Así es, a veces el tiempo No te da para todo La verdad me gustan mucho las clases presenciales Es muy bonito Ya saben que me pueden seguir en mi Instagram Y TikTok y pueden descargar mis apuntes En el link que les dejo En la cajita de información Así que nada, conmigo Hasta un próximo video Chao Chao Chau 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 y y y y y